Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio y locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar con la racha anterior, la racha número 66 en ya esta racha número 67 y bueno en la racha anterior hicimos un poco de repaso de cada una de las secciones y en esta ocasión como se pueden dar cuenta no tenemos ni una sola sección, ni una sola unidad que tengamos que repasar así que vamos a ir directamente a lo que vendrá siendo esta sección de aquí que es en la que nos quedamos que vendrá siendo la de gente 3 y esperemos que la podamos hacer fácil, rápida y bueno vamos a empezar directamente con la lección número 2 en donde aprenderemos o intentaremos aprender las palabras conference, culture, foundation, population, young, relationship y siblings, siblings sinceramente no se que significa pero bueno vamos a darle a empezar y bueno vamos a ver que tal lo hacemos, esperemos que lo hagamos bien La conferencia, ok, la conferencia, la conferencia, ok, la conferencia vamos a darle a calificar, perfecto, continuar Es mi cultura, ok, es mi cultura, es mi cultura, ok, calificar, perfecto, continuar, ok, otra vez La conferencia, ok, la conferencia, ok, la conferencia, ok, calificar, ok, vamos a ver otra vez, calificar, perfecto, ahora si, continuar Las relaciones, o la relación más bien, relationships, con ese al final, relaciones, la relación, la relación, ok, calificar, perfecto, continuar La población Ok, population Población, ok La población Ok, está bien, calificar Perfecto, continuar La población de una ciudad La población de una ciudad Perfecto La población, iba a decir La población de una ciudad, ok, continuar Ella trabaja por una fundación She works for a foundation, ok Ella trabaja para una fundación, ok Foundation Ahí está Ella trabaja para una fundación Ok, ella trabaja para una fundación Vale, calificar Está bien, perfecto Continuar Durante mi juventud Durante mi junio Youth Que es juventud o joven como tal Pero bueno, vamos a escribirlo Durante mi juventud Durante mi juventud Ok, durante mi juventud Calificar Perfectísimo Continuar What is the population of France? What is the population of France? Vale, cuál es la población de Francia? Vale, continuar She and my father are siblings Are siblings ¿Siblings qué significa? Vamos a ver Siblings Siblings Hermanos Ok, ok Siblings Ok Ella y mi papá son hermanos Siblings Vamos a ver Siblings Siblings Ok Ella Y mi padre Son Hermanos Ok Siblings Ok Hermanos Ok O sea Es hermanos en general No como sister O brother Que es específico De un género Perdón Hermano y hermana Pero en este caso Siblings Es como general Ok Vale Está bastante bien Calificar Perfecto Continuar Y al parecer Nos llevamos Nuestros primeros 10 de experiencia Que no sé hablar Disculpen por eso Casi nunca sé hablar De hecho Si se han dado cuenta Casi siempre me trabo En lo que digo Y bueno vamos a continuar Vamos a ponerla aquí a continuar Y seguir con la siguiente lección Que vendrá siendo Por supuesto La lección número 3 Y última De esta sección Que vendrá siendo La 3 Ya lo dije Cierto En fin Son las palabras Bitch Individual Couple Lady Citizen Victims People Parents Ok Palabras bastante sencillas Esperemos aprendernelas correctamente Y utilizarlas Y saber utilizarlas Más bien dicho Y bueno vamos a darle A empezar Vamos a ver que tal lo hacemos Esperemos que bien Han estado fáciles Estas toquitas Ok La víctima es un ciudadano The victim Victim Is a citizen Citizen Ok Ciudadano La víctima es un ciudadano Ok vamos a escribirlo La víctima es un ciudadano Ok La víctima es un ciudadano Que el teclado a veces no funciona Calificar Perfecto Continúan Mis padres son franceses Mis padres son franceses Ok, calificar. Perfecto, continúa. Perfecto. Quiero visitar a mis padres este fin de semana. Bien, continúa. ¿Ustedes son mi gente? ¿Sois mi gente? ¿Ustedes son mi gente? ¿Ok? ¿Ustedes son mi gente? ¿Vale? Calificar. ¿Ok? Continuar. El individual. O el individuo más bien dicho. Individual. ¿Ok? El individuo. El individuo. Individual también se puede utilizar como individual como tal. Pero the individual es el individuo. ¿Ok? O sea, la persona o el individuo tal cual. No sé cómo explicarlo. El tipo. ¿Ok? O la tipa. Calificar. Perfecto. Continuar. ¿Ok? ¿You are my people? ¿Ok? ¿You are my people? ¿Ok? ¿You are my people? Calificar. Perfectísimo. Continuar. Adiós, señoritas. Adiós, señoritas. No, son señoritas, no señoras. Pero vamos a dejarlo como señora. No voy a hacer que me mande algún error aquí con eso de que Duolingo no está al 100% bien. Pero bueno, adiós, señoras. Que yo, que ladies es señoritas. ¿Ok? Madame es como más como señora. Como más así. ¿Ok? Pero ladies es como señoritas. ¿Ok? Aquí un pequeño, no sé por qué lo traduce así. Pero bueno, calificar. Calificar. Continuar. A couple. A couple more. ¿Ok? Couple. Un par más. Una pareja más. ¿Ok? Un par más. Un par. A couple more. Un par más. Couple. ¿Ok? Una palabra que desconocía. La había visto, pero no sabía en sí qué significaba. Ya sé lo que significa que es un par o par como tal. Y bueno, vamos a ver si la traducimos bien. Calificar. Perfecto. Continuar. ¿Qué es el número de personas? ¿Cuál es el número de personas? Perfecto. ¿Cuál es el número de personas? Bien, continúan. A la villa. La. La. Village. Al pueblo. O al. A la villa. Al. Al pueblo. Sí. Village. Pueblo. Aldea. Villa. En algunos casos se podrá decir. Pero es más bien como pueblo. Ok. Vamos a. Al. Pueblo. Ok. Al pueblo. Calificar. Perfecto. Continuar. Y bueno. Los siguientes 10 de experiencia. 10 puntos de experiencia que nos llevamos. Va a ser un total de 20. Así que no está nada. Nada mal. Y a la vez. Completamos lo que vendría siendo esto de aquí. Ahí está. 20. Aprendimos. Gente 3. La completamos al 100%. Y bueno. No está nada mal. Lo hicimos bastante. Bastante bien. Creo yo. Y bueno. Vamos a darle otra vez a continuar. Nos dieron los dos lingots. Que nunca faltan. Al momento de terminar. O completar. Una sección nueva. O una. Sí. Una sección nueva. Continuar. Y vamos a ir directamente a la siguiente sección. Sin más dilación. Sin más retraso. Ya que no tenemos nada que repasar. A lo que se puede ver. Y bueno. Vamos a ir directamente a pasado 2. Y vamos a ver si no está tan complicada. Ok. Y en esta ocasión vamos a utilizar el tiempo pasado con did. O sea. Puede ser con preguntas. Pueden ser. Se utilizan preguntas. Y varios otros. Es como el verbo do. Pero al momento de utilizar di. Es en pasado. Y bueno. Eso es ahí un pequeño rollo que ahorita van a ver. Y bueno. Va a estar sencillo. No creo que esté tan complicado. Y bueno. Vamos a empezar con la primera lección. Donde vamos a aprender. O intentaremos aprender. Las palabras. Did. It. Si. Go. Drink. Ear. Say. Ok. Palabras que habíamos aprendido. Pero en esta ocasión. Las utilizamos en did. Y al parecer. A lo que veo. Al estar. En. Eh. En. Presente. Por así decirlo. Los verbos al utilizar di. Se vuelven automáticamente en pasado. O da referencia. A que se refiere. Algo en pasado. Ok. Vamos a darle a empezar. Vamos a darle a empezar. Y vamos a ver qué tal lo hacemos. Vamos a ver. I did not use your spoon. Eh. No use tu cuchara. Ok. Aquí es un claro ejemplo de cómo se utiliza el did. Sin necesidad de alterar el verbo. Como en otras ocasiones hemos visto en donde se altera el verbo. Y es ahí donde da el lugar o la forma en pasado. Y bueno. Aquí en esta ocasión se utiliza simplemente el did. Para convertir el verbo en pasado. Y en este caso es no use la cuchara. Ok. No use la cuchara. Ok. Vamos a ver si es cierto. A ver si lo que digo está correcto. Calificar. No use. Ah. Your spoon. Cierto. Your. Me faltó eso de aquí. Pero en lo demás estuve correcto. Lo de no use. Hay un pequeño error de mi parte al momento de leer correctamente. Que siempre me pasa. No se preocupen. Y bueno. Vamos a. Después de este curioso error y torpe. Por cierto. Vamos a darle a continuar. See you tomorrow. Te veo mañana. Te veo mañana. Ok. Calificar. Continuar. Did you. Sí. Por supuesto. Cuando ya tiene el did. Se queda el verbo en presente. Así que no hay tanto problema ahí. Did you see the back room at the castle. Ok. Calificar. Perfecto. ¿Viste el baño en el castillo? No. Nunca he ido a un castillo. Continuar. Where did you eat yesterday? Where did you eat yesterday? Perdón. ¿Dónde comiste ayer? ¿Vale? ¿Dónde comiste ayer? Si se fijan. Ahí con el did ya se convierte automáticamente el did. Vamos a ver. Calificar. Perfecto. Como ven. Todo correcto. Y bueno. Continuar. Where did you hear? Ok. Where did you hear that? Here. ¿Dónde oyó eso? ¿Dónde tú oíste eso? Here. ¿Oyó eso? Ok. ¿Dónde oyó eso? Calificar. Perfecto. Continuar. Sé que me falta poner signos de interrogación. Pero me da flojera ponerlos. I did not hear her that night. Ok. No escuché. No la escuché esa noche. ¿Vale? Calificar. No la oí esa noche. No la escuché. Es casi lo mismo. Continuar. The boy did not go to church. El chico. No fue a la iglesia. ¿Vale? Al igual que yo no voy. El que no me escucha nadie porque luego me pega. El chico no fue a la iglesia. Ok. Calificar. Perfecto. Continuar. My father did not drink wine. Ok. Mi padre no bebió vino ayer. Mi padre no bebió vino ayer. Lo bebió hoy mismo o anteayer. Como quieran decirle. Pero bueno. Mi padre no bebió vino ayer. My father did not drink wine yesterday. Ok. Calificar. Perfecto. Continuar. The girl did not eat. Ok. Fish today. Perfecto. Acuérdense que es con el did. Aunque esté el singular. Aunque esté lo que sea. Con estar el did ya se entiende todo lo demás. Que es esto. Que es una chica. O que se utiliza como she. Como it. Como todo eso. Al estar el did o el do. Por supuesto. Y bueno. Vamos a darle. Es muy parecido al do. Así que no creo que haya tanto complicación en esto. Continuar. I did not say that. I did not say that. Ok. No dije eso. Ok. No dije eso. Ok. Calificar. Perfecto. Continuar. I did not use your spoon. Ok. No usé tu cuchara. Ok. Ahora sí es tu. Calificar. Perfecto. Ahora sí. Continuar. Y bueno. Está bastante. Bastante bien. Otros días de experiencia. Bastante fáciles. Bastante rápidos. Sobre todo. Ya llevamos 14 minutos. Y llevamos 3 lecciones completadas. Y bueno. Vamos a ir directamente. Ahora sí. A la siguiente lección. Que vendrá siendo la lección. Número 2. En donde vamos a aprender. O intentaremos aprender. Por supuesto. Las palabras. Like. Then. Make. Answer. Do. Speak. Talk. Como les quedó el ojo. Son palabras fáciles. Pero en esta ocasión. Acuérdense que es utilizando el did. Ok. Son palabras que ya habíamos visto. Todas y cada una de las lecciones. Son palabras que ya habíamos visto. Pero en esta ocasión. Como ya dije. Utilizando el did. Ok. Vamos a darle a empezar. Y a ver si lo hacemos bien. Espero no equivocarme. Hiciste comida hoy. Ok. Hiciste comida hoy. Ok. Hiciste comida. Did you make food today? Calificar. Continuar. What did she do? Que hizo ella? Que hizo ella? Ok. Que hizo ella? Calificar. Continuar. Did you do something today? O sea. Hiciste algo hoy? O hiciste algo hoy? Que me sale el S ahí por entre los dientes. Calificar. Hiciste algo hoy? Perfecto. Continuar. You did not answer me. No me respondiste. Básicamente. No me contestaste. Respondiste. Lo mismo. No me respondiste. O no me contestaste. Como quieras decir. Did you did not answer me? Calificar. Perfecto. Continuar. Why did she not speak yesterday? Ok. Why did she not speak yesterday? Why? Por qué? No. Ella no habló ayer. Ok. Por qué? Por qué? Si va junto. Why? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Ella no habló ayer. Continuar. You did not answer me. Ya la habíamos visto. Calificar. Perfecto. Continuar. She did not talk to the teacher. Ella no habló. Eh. No. No habló al profesor. O básicamente. A la maestra. O al maestro. That. Al maestro. Ok. Ella no habló. Ok. Ella no habló al maestro. Ok. Creo que esa vendría siendo la traducción correcta. Vamos a ver si es cierto. Calificar. O sea. Ok. Está bien. Continuar. Did you make food today? Por supuesto es make. Made es en pasado. Calificar. Continuar. They did not speak English. Ok. No hablaban inglés. Ellos no hablaban inglés. O ellos no hablan inglés. Eh. No. Más bien. No hablaban inglés. Eh. Continuar. I did not talk to the soldier. Ok. No habló al soldado. Eh. No hablé al soldado. Eh. No le hablé al soldado. No le hablé al soldado. Ok. Ok. Calificar. Continuar. Dije continuar. What did we speak? Por supuesto. About yesterday. Calificar. De qué hablamos ayer. What did we eat? De qué nosotros hablamos ayer. Continuar. They did not talk to the doctor. Ok. Ellos no hablaron al doctor. Ok. Ellos. No le. Hablaron. Al. Doctor. Ok. Ellos no le hablaron al doctor. Ok. Calificar. Perfecto. Continuar. When did you do that? Cuando hiciste eso? Ok. Cuando hiciste. Acuérdese que do es hacer. Así que. Por eso. Cuando hiciste eso? That. When did you do that? Vale. Signo de interrogación. Que no se me olvide. Siempre se me olvida. Calificar. Perfecto. Continuar. Did you make the food today? Did you make the food today? Hiciste la comida hoy? Continuar. He did not answer me. Él no me respondió. O él no me contestó. Ok. Continuar. What did we talk about yesterday? What did we talk about yesterday? Ok. De qué hablamos ayer? Básicamente. Talk about. Hablamos. Ok. Continuar. What did she do on Sunday? What did she do on Sunday? Ok. ¿Qué hizo ella el domingo? No lo sé. Se fue de fiesta. Posiblemente. No. Esos son los sábados. En fin. Continuar. She did not answer. Ok. Otra vez. She did not answer. She did not answer. Ok. She did not answer. Vale. Creo que esa vendría siendo calificar. Ella no respondió. Vale. Continuar. Why did he not speak to her on the phone? Why did he not speak to her on the phone? Ok. Básicamente. ¿Por qué no le habló él con ella? ¿Por qué no le habló él? Refiriéndose a ella por teléfono. Creo que se entiende. Traten de tratar de entender la frase. No traducirla. Y verán a qué me refiero. Why did he not speak to her? Ok. ¿Por qué él no habló con ella en el teléfono? O por teléfono. Ok. Continuar. Did your mother make this? Tu madre hizo esto. Vale. Continuar. Y bueno. Otros días de experiencia más. Creo que para hacer un total de 40. De 50. Si mal no recuerdo. Para de la. Para completar. De los 50 necesarios. Perdón. Para completar la racha número 67. Que es en la que nos encontramos. O el día número 67. Y bueno. Vamos a darle a continuar. Ahora tiene 57. De fluidez en inglés. Bastante bien. No me lo esperaba sinceramente. Aunque ya era hora. Después de tener como 5. Capítulos. 5 días. Sin ningún avance. En la fluidez en el inglés. Está bastante bien. 57% de fluidez en el inglés. Ya vamos poco a poco. Casi llegamos al 60. Luego llegaremos al 70. Al 80. Al 90. Y finalmente. Esperemos. Que lleguemos al 100. Y bueno. Vamos a darle a continuar. Para seguir. Con la siguiente. Lección. Que vendrá siendo. Por supuesto. La lección 1. 3. En donde repasaremos. Las palabras. Fin. One. Follow. Play. Now. Ask. Palabras que ya hemos visto. Pero en esta ocasión. Utilizando el did. Como siempre lo repito. Y bueno. Vamos a darle. A empezar. Y vamos a ver. Qué tal lo hacemos. Ok. Vamos a ver. She did not ask me. Ok. She did not ask me. Ella no me. No me. Preguntó. Ask. Ok. Ella no me preguntó. Ella. No me. Preguntó. Ok. Calificar. Perfecto. Continúa. We did not play well. Eh. Nosotros no jugamos bien. Ok. Nosotros no jugamos bien. Ok. Calificar. Perfecto. Continúa. The girl did not play. Por supuesto. Acuérdense que siempre es presente. In the park last. Entonces ya sea do o did. Este se queda normal. Así que play. Calificar. Perdón. La niña no jugó en el parque el martes pasado. The last. Tuesday. Sí. El martes pasado. El último martes. También se podrá decir. Continúa. We did not find more coffee. No encontramos más café. Ok. No. Encontramos. Más. Café. Ok. No encontramos más café. Calificar. Perfecto. Continúa. Did you follow your brother? Eh. Seguiste a tu hermano. Follow. Ok. Seguiste a tu hermano. Ok. Seguiste a tu hermano. Calificar. Continúa. You did not find me. Ok. Calificar. No me encontraron. Ustedes no me encontraron. Find me. No me encontraron. Bueno. Continúa. He did not ask. Él no me preguntó. Ok. Él no me preguntó. Es muy parecida a la anterior que hicimos, creo. Él no me preguntó. Calificar. Perfecto. Continúa. You did not find me. Ok. No me encontraron. Ustedes no me encontraron o tú no me encontraste. Ok. Cualquiera de las dos está bien hecha. Encontraron. No me. Encuéntrame. No. Encontró. No me encontraron. No me encontraron. Calificar. Perfecto. Continúa. I do not ask you. No te pregunté. No te pregunté. No te pregunté. Ok. Calificar. Perfecto. I do not ask you. No te pregunté. Continúa. He did not find me. Ok. Él no me encontró. Ok. Él no me encontró. Ok. Calificar. No. ¿Sí? Él. Sí puse a. Ah. Puse en. En vez de él. ¿Por qué puse en? En serio. ¿Por qué puse en? Si dije él. Y puse la n. En vez de la l. Si ni siquiera está cerca. En serio. ¿Qué me pasa? Continuar. ¿Cuál camino seguiste? Acuérdense que road es camino o carretera, por así decirlo. Continuar. He did not find me. Él no me encontró. Continuar. ¿Lo seguiste al edificio? ¿Lo seguiste al edificio? ¿Lo seguiste al edificio? Eso me recuerda a una serie, pero bueno. Continuar. La niña no jugó en el parque el martes. Después de tú. Continuar. She did not ask me. She did not ask me. ¿Ok? She did not ask me. Vamos a ver si es cierto. Calificar. Perfectísimo. Ella no me preguntó. Bien. Continuar. ¿Lo seguiste a tu hermano? ¿Lo seguiste a tu hermano? ¿Vale? ¿Seguiste a tu hermano? Sí. Lo intenté. Pero no lo encontré. Se me perdió. Continuar. She did not ask anything. She did not ask anything. Ok. Ella no preguntó. Nede. Continuar. El niño no jugó. ¿Cómo vendré haciendo esto? ¿Vale? The child. Did not play. Creo que sí vendrá siendo. Did not play. Calificar. Vale. The child did not play. Me suena raro. Pero al parecer está correcto. En fin. Continuar. We did not play. We did not play well. Perfecto. Continuar. He did not find me. Él no me encontró. Ok. Ahora sí vamos a escribirnos. Él no me encontró. Ok. Él no me encontró. Calificar. Perfectísimo. Continuar. Y bueno. Los últimos 10 puntos de experiencia. Que nos llevamos para hacer el total. De los 50 necesarios. Para la racha número 67. Para completarla. Por supuesto. Y vamos a ver. Cómo es esto. 20. Ok. Perdón. 50 de 50. Bien. 67 racha número 67. Racha de 67 días. Y bueno. Vamos a darle a continuar. Y bueno. Vamos a ir a inicio. Para dar por terminado. Lo que vendrá siendo. La lección. O el video de hoy. Y bueno. Sea 67 días. Se me hace una barbaridad. Pero. Ahí estamos poco a poco. Avanzando. Esperemos que no. Que no esté. Nada. Nada mal. Y bueno. Eso sería. Todo de mi parte. Ya saben. Si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Me gustaría que me regalaran. Un buen like. Ya saben. Se suscribieran. En el caso de que no lo estén. Me encantaría que se suscriban. Y si han llegado hasta aquí. Pues que mejor. Si les gustó. Adelante. Y bueno. Bueno. Voy a aventar mi frase. Que me. Que me lió mucho. Ya cuando. Intentando hacer esto. Si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Me gustaría que me regalaran. Un buen like. Se suscribieran. Lo compartieran con sus amigos. Y bueno. Eso sería todo de mi parte. Y ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima lección. Adiós.